Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te uso, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando el que se enamora para hacernos sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando el que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no te importa lo que tú me quieras Traicionera, digas pasión Solo te importa el pantalón Traicionera, mentirosa Buscando a quien hacer sufrir Buscando a quien hacer llorar Nacho Acero Oye, boyata Qué buena canción, papá Calle Nachito Yatra, yatra Gozo Gozo